Hola, buenos días. Me llamo Cruzito Herrera Cruz. Mi declaración política para entrar a la elección electoral para la municipalidad de la ciudad de Santa Bárbara, California, nace de la noción de equidad universal y la noción que todos los santabarbareños son nacidos con igualdad. El actual estado de los temas cívicos es que las normas locales tienen un nivel desigual en términos de poder político y de influencia política. Por lo tanto, los residentes son gobernados y han conseguido los principios constitucionales de acuerdo a la sección 1 del artículo 2 de California. Todo el poder político es intrínseco con el pueblo. El gobierno está instituido para su protección, seguridad y beneficio, y ellos tienen el derecho de reformarlo o alterarlo cuando así lo requieren el beneficio público. Por ello, la sección 2 de este artículo me provee a mí, a usted, y le provee a todos los santabarbareños el derecho a votar. Por lo tanto, el derecho a votar nace de la creencia en que el hombre y la mujer son social y políticamente iguales. Cada voto individual debe ser contado como uno porque nuestra esencia cívica es vista como existencia de todo el público requiere que ellos sean tratados de manera igual. Todo el pueblo debe ser tratado con la misma consideración, preocupación y con el mismo servicio. Por lo tanto, cada persona recibirá tratado equitativo bajo la ley. La oportunidad equitativa para tales cosas como la educación, desarrollo de habilidades y la satisfacción de las necesidades de Santa Bárbara. Espero ganarme su voto el 3 de noviembre de 2009. Hola, yo soy Cruzito Herrera Cruz. Esta es mi declaración política para comenzar mi campaña electoral del municipio de Santa Bárbara, California. Y en mi lanzamiento hay esta campaña para el concejal. Es por la razón que nuestras políticas cívicas necesitan poder político y la influencia necesitada para cambios sociales. Espero su voto el 3 de noviembre de 2009. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, jefecita. Gracias. 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 Gracias.